El Comité Ejecutivo Nacional hace 15 días emitió una convocatoria en la segunda fase del programa Quédate en Clase. Es el programa implementado por la Secretaría de Educación Pública Federal donde se están impartiendo las actividades educativas debido a la contingencia por COVID-19, donde cabe mencionar el agradecimiento y la felicitación a todo el magisterio de nuestro país y específicamente el de aquí de Baja California Sur por esa actividad tan importante que desarrollan, esa obligación social que ellos tienen de continuar con el sistema educativo en nuestra entidad. Sabemos y entendemos que hay regiones de nuestro país que muchas de ellas la capacidad económica o la posibilidad de adquirir algún aparato electrónico que les permita establecer comunicación o conectividad para recibir el programa de Quédate en Clases 2. Resulta imposible para un sector de la sociedad derivado de que la escuela pública es nuestra materia de trabajo. Nosotros en la organización sindical somos 2.300.000 compañeros afiliados al CENTE que desarrollamos alguna función dentro del sector educativo y nuestra materia de trabajo está en la escuela pública. Si la escuela pública tiende a bajar el número de alumnos que tiene, lógicamente ponemos en riesgo la estabilidad laboral de nuestros compañeros trabajadores de la educación. Ese es el motivo por el cual la organización sindical ha implementado como el programa Quédate en Clases y el acopio de cualquier aparato electrónico que nos sirva para tener algún tipo de conectividad y que ese sector social, ese sector de la sociedad que no tiene acceso a este tipo de aparato electrónico como puede ser tabletas, laptops, iPads, pantallas, que no lo puedan tener el compromiso del Comité Ejecutivo en la voz del maestro Alfonso Cepeda Salas, es hacer un acopio nacional de este tipo de aparatos y poderlos llevar a esas regiones, a esa parte de la sociedad que no puede acceder. Entonces nosotros lo hicimos aquí localmente, hemos estado pidiendo la operación de toda nuestra sociedad en Baja California Sur, de todos nuestros compañeros actores políticos, de todos los empresarios, de todo aquel ciudadano que desee sumarse a este acopio tan importante de aparatos electrónicos que nos sirvan en apoyar a algunos niños para que puedan tener conectividad y recibir sus clases a distancia. Nosotros estamos dando margen de aquí al día 5 de octubre, que es cuando realizaríamos la entrega en algunos sectores de la sociedad, que serían los sectores más marginados, estaríamos haciendo la entrega de estos aparatos electrónicos.